La Fiscalía de Osa logró una condena de 12 años de prisión en contra de Seferino Angulo Mosquera y Edison Estupiñán García, quienes fueron hallados culpables de cometer el delito de tráfico internacional de drogas. La sentencia fue impuesta por el Tribunal Penal de la localidad el viernes anterior. Los hechos acusados ocurrieron entre el 10 y 11 de mayo de 2019, cuando los imputados tuvieron bajo su custodia 2.377 paquetes de cocaína. La Fiscalía demostró que esta droga iba a ser utilizada para su comercialización. El Ministerio Público comprobó que Angulo y Estupiña abordaron una embarcación en Bahía Draque, en Osa, e intentaron trasladar la cocaína de manera internacional. No obstante, según demostró la Fiscalía, la lancha encalló en Playa Llorona, por lo que fueron detenidos por la policía. Ambos permanecerán en prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme.